Marda, ¿cómo tú te sientes hoy que tú no tienes pareja ni nada? Bueno, no tengo pareja porque realmente, pero sí tengo enamorado, tengo un enamorado que ya todo el mundo sabe quién es, que en este momento no está aquí en la ciudad, por eso hoy no salimos ni nada. Si no, me hubiera estado esperando hoy, porque tú sabes que a veces, hoy como ha llovido aquí en Miami, qué manera llovido, qué tráfico, Carlucho, va a poder llegar aquí y todo eso. Pero él me hubiera traído, porque él es el Uber, acuérdate que él es Uber. El Uber, Humberto, Humberto. Le deseo de verdad que tenga un día bien bonito, que resuelva todo el problema ese que él tiene ahora mismo, por lo que no puede estar conmigo. ¿Cuál es el problema? Aprovecha un problema de él con una persona. ¿Pero cuál es el problema? Es con una persona. ¿No se puede decir? Yo creo que él va a terminar con la novia que él tiene. ¿Él tiene una novia? Sí, pero ellos casi nunca se ven porque ella es alemana. Pero vive en Alemania, ¿eh? Él vive en Alemania, en otro país, y entonces dice que lleva mucho tiempo separado. ¿Tú crees en el amor a distancia, Carlucho? Dicen que el pasaje es caro a Alemania, ¿verdad? Pero como nadie... Ay, ojalá que lo subieran, para que ni fuera Beli. ¿Y usted está con él? No, 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 yo no estoy con él. Ah, porque usted es una mujer que se respeta. No, 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 yo no sé si me respeto, pero lo que si yo digo con un hombre comprometido, yo no quiero, le digo con ella. Muchacho, hombre casado, te busca tremendo problema. No por él, no por él, porque los hombres se hacen los boos y eso. Las mujeres como reclaman. Las mujeres dicen, vea, que tú vas a hacer un amor, o sea, que no, porque yo te digo a ti. Las mujeres sí te llaman por teléfono y todo, escondido del hombre. Magda, como hoy es el Día del Amor... Y yo le quería pedir al público, pues, que llamara al estudio. Me gusta. Pero que el número de teléfono, cuando le digan un fragmento de un poema, usted puede hablar del futuro de ellos o del perfil de ellos. Porque como usted tiene esa claridencia... Eso puede ser, eso puede ser bueno, porque depende, si una persona, depende como te diga el poema, depende como te hable, tú puedes darte cuenta qué tal es esa persona. Si puedes... Es decir, que usted lo que... Puedes adivinar por esa persona a la hora de hablar. El perfil, ¿no? El perfil de esa persona sin tener que ir a Facebook. Tú sabes que la tocan en Facebook. El perfil está diciendo el perfil de Facebook. Yo estoy hablando de la clarividencia esa que usted tiene, que parece familia de Alain Pupo. Sí, yo te digo a ti que hay personas que se parecen, de verdad. Hay personas que tú puedes saber con solamente mirarle las manos, por ejemplo. ¿Las manos? Sí, las manos muy importantes de una persona. ¿Qué otra parte del cuerpo usted mira para...? La calidad de tu zapato, por ejemplo. ¿Del zapato? Sí, depende muchísimo la persona del zapato. Por ejemplo, hoy, si usted mirara este zapato, que me lo regalaron y me pidieron... Tú eres un alaldoso. No. Bueno... ¿Por el zapato? Perdóname, pero la mayoría de las personas que usan zapatos blancos, mira, como Ronny también... Son alardosos. Alardosos. Eso es lo que siempre se lo dice. Pero bueno, quizás, tu primera vez que yo te veo a ti con un zapato blanco... Porque se lo prometí a un amigo que me lo regaló. Que tampoco ser alardoso es malo, ¿entiendes? Ser alardoso... Pero, Mati, así... Es una persona que nada, que yo sí me voy a comprar un edificio, yo sí me voy a hacer y al final, míralo... Mati, ¿usted cree que yo soy ese tío? No, te digo. Por los zapatos. Carlucha, me gusta el problema ahora contigo aquí. No, no, es el problema, pero... Pero es que yo nunca me he puesto unos zapatos de estos. Es bonito también, es bonito, dale, te está bien, ¿verdad? Bueno, en fin, tengo una llamada. No te puedo creer, amigo. Tengo una llamada. ¿Esto está preparado? No me digas eso. No, mire usted. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, un gusto podernos observar. Qué bien, muchas gracias. No lo oigo yo. Tienen que subirlo aquí. Tengo un poema muy especial para esa dama, si usted me permite... ¿Cómo no? ...elogía tan noble belleza. Aquí viene, aquí viene. ¿Le puedo tirar ya? Tiene música de fondo y todo. Venga. Tira, tira, papi. Agárrate que voy para allá. Como las olas del mar llegan y besan la arena, así besaría tu boca tan tranquila y tan serena. Y si el mar enfurecido arrastra toda la arena, yo arrastraría con mi cariño la sangre que hay en tus venas. Y si el mar llegara a tener secretos en su profunda inmensidad, en esta mi soledad, yo tengo un gran cariño, Cancierro, y tengo por siempre un gran recuerdo de tu amor para una eternidad. Se rompió en dos. Sí. Es un hombre muy romántico. Es un hombre... Está pasmado. En este momento le está pasmado. No, pasmado quiero decir, tú sabes que él está buscando una relación y que... Pero es de esos hombres que... Todo lo que te ha dicho ese hombre le dice pasmado. No, no, pero te quiero... No, no, te quiero decir que de verdad que... Que... Dicen que el amor, aparte que entra por la cocina, también entra por el oído. Y de verdad que usted, señor... ¿Qué edad usted tiene? Que tu boca no me vaya a traicionar. Que si otra boca encontrara, pues se la olvidara besar. Otro más. Y el tercero, que si alguna vez en la vida nos trataran de separar, que nos permita la distancia a tu corazón y el mío, los latidos de escuchar. Muy lindo, muy lindo. Una metralleta de poema. No, no. Ese hombre te coge y te sienta en un parque, en la puesta del sol. Sí. Y te empieza a bajar y tú sudando y escuchando esos poemas. Una picación que me dan los pelos, mis muchachos. Yo no puedo estar bajo el sol así, yo tengo que tener una sombrilla abajo. No, no, si eso es lo que más me excita. Le excita. Una poeta de pelo, me he hecho una cubana típica. ¿Eh? Te quiero, preciosa. Qué lindo, qué lindo. Te quiero, mi amor. Y de verdad que gracias. Te voy a decir algo. Si estás solo, estás solo porque tú sabes especialmente a qué mujer te mereces. Ay, qué lindo. Así que sigue escribiendo poemas, que cualquier cosa deja el teléfono por ahí. Ay, sí, un momentito. Para conocerlo personalmente también. El teléfono. Y qué va a hacer con este, con Humberto. No, no, no.